Y nos vamos a la música, queremos que todo el mundo se vaya bien bailado, bien gozado y naturalmente, bien pinche disfrutado, vamos a la música La cumbre señal, y esto sonó la mejor, 97.7 FM, sabor Y eso viene con el amor de Buencito Rojas No Marcito, no, te van a matar Callecito Te van a matar, que venga el sabor, que venga el sabor Y llegó, llegó el sabor, llegó el sabor Así, 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 así No dice, cumbia La cumbre señal Vamos a conversar Esta noche, todos inactivos Tarde pero sin sueño Ángel Piniño ¡Guérdala! Aquí comenzamos Aquí iniciamos Sonido más alto también es otro rollo Aguazo ¡Guérdala! 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 La luz de todos los diablos está iluminando Yo ya voy llegando, sigo la señal ¡Cumbia! 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 ¡Escúchales Rocky! ¡Escúchala! ¡Jajajajaj! Yo te quedé sabiendo de Juan Chilpan, de Aquitlalpan, La Papa y María El Diego Alexis, Romano Mauricio, La Banda Manjatera ¡Cumbia! El Internacional Sonido Manjatán Manjatán Pura escumbia matona Pura escumbia matona El Internacional de los Sonidos Javier Barbosa Sonido Un favor Manjatán Aquí inicia Aquí comienza Rimbos Para posiciones Jesús Martínez Rimbos El Estado de Mir Mendoza desde el Sanderesino Campas O contigo Dormida Todorina Son Rimbos Rimbos Gumbia El C Destroya de Cholula La Bella Junior Lima de 500 El Pinocho elige Elige Huevo Ya presente con quién Cinto Cinto Como el Hermoso Javis El Hermoso Javis El Hermoso Javis Vámonos Sabor Aquí Báilala Y báilala Y báilala Y báilala Ritmo La letra bolsito El Amor El Caracol El famoso Cacho San Mateo Huicetlán Con la vida Con la vida Con la vida Ahora El Internacional de los Sonidos Javier Barbosa Sonido Báilala Internacional de los Sonidos «Cumbia» ¡Cumbia» ¡Cumbia! No vino mi jarabito No vino mi jarabito No vino mi jarabito por ahí Y aquí está muy lejos, vamos a bailar La luz en el cielo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ale! El mar no se lo hace bien El famoso voz Vaina el más buscado Vaina el más buscado Vaina el Richard Legas En Chavajito ¡Humato Morales! ¡Sabor! ¡Y a Colisa! ¡La obsesión! ¡Cazadores se acaban de reportar! ¡Con la vida que el vecino Barbosa! ¡Y a Colisa! ¡Sabor! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ripo! ¡Ripo! ¡Humia! ¡Cazadores de raza loca! ¡El Periqui y el César! ¡Doramina contigo! ¡Siempre campeoncito! ¡Ya se va! ¡Lavada del sonido! ¡Con Incavi! ¡Siempre con Lázaro! ¡Cállos Lázaro! ¡Nadimín Mendoza! ¡Y Jesús Martínez! ¡Siempre contigo! El Internacional Sonido Manhattan Amigos míos, esto ha iniciado, va comenzando A toda la banda que nos ha acompañado la gente que se encuentra En la parte de afuera, nos invitamos ¡Buenas noches! ¡Siempre con Lázaro!